Es la empresa química de Cienfuegos donde se produce la solución antibacterial cuyo reciente precio a la venta generó gran insatisfacción en los clientes. Con el director general de la entidad obtuvimos declaraciones en torno a la problemática. Es un producto que sabemos que es de alta demanda popular. Igual que la alejía se acordó a nivel nacional no utilizar el IP de precio que estaba establecido de 6.06 que es el que nos correspondería a nosotros aplicar y fue el que aplicamos en esta primera venta y el producto que está en las tiendas está basado en que nosotros teníamos aprobado un IP de 6.06. Eso significa que el precio que teníamos en 2019 había que multiplicarlo por 6. Se tomó el acuerdo en el Consejo de Dirección ahora reciente de que atendiendo a que es un producto de alta demanda popular y que se requiere para combatir la COVID-19 bajarle el precio porque nosotros vamos a vender el litro que estábamos vendiendo a 104 pesos va a salir con un costo de 56 pesos a partir de las próximas ventas que se le haga a comercio para que comercio cuando le incremente sus utilidades o sus ganancias no saque el producto a 131 pesos como está saliendo ahora sino un poco más económico. La solución antibacterial es imprescindible en tiempos de COVID-19 y tras el reclamo popular se llevó su precio comercial al análisis. De ahí que examinar las finanzas para abaratar costos en producciones locales debe ser la regla y no la excepción. Mayelin del Sol, Noticur.